Si podemos beber más Agua que no has de beber Déjala correr Que atrás viene alguien Con ganas de beber Que lindo es el amor Cuando es libre y sincero El agua al correr Amor, así te quiero Agua que no has De beber Déjala correr Que atrás viene alguien Con ganas de beber Agua que no has de beber Agua que no has de beber Déjala correr Que atrás viene alguien Con ganas de beber Que lindo es el amor Cuando es libre y sincero Deja el agua a correr Amor, así te quiero Amor, así te quiero Agua que no has de beber Agua que no has de beber Mejores ganas de beber Mejores ganas de beber Que lindo es el amor Cuando es libre y sincero Deja el agua a correr Amor, así te quiero Agua que no has de beber 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 Deja el agua a correr Amor, así te quiero Agua que no has de beber 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 Uh-huh.